Punto por punto Me parece grandioso que personalidades políticas como usted se preocupen por la educación de nosotros, los jóvenes. Créanme que esas acciones nos motivan a seguir adelante con nuestros estudios y a continuar luchando cada día para conseguir adentrarnos en el mundo laboral. Aprovecharé esta oportunidad para solicitarle a nombre mío y de todos mis compañeros su apoyo para el mejoramiento de nuestra institución y educación. Le comento que en la extensión Jutepec, donde tomamos clases, no hay realmente una escuela. Es un centro cultural que muy amablemente el ayuntamiento y la asociación administrativa nos ha prestado para que tomamos clases nosotros. Nos gustaría mucho tener un espacio donde podamos tomar clases y desenvolvernos como estudiantes. Cadecemos también de equipo y material didáctico. El que se tiene en la existencia no satisface las necesidades de nuestras clases. También proyectores y computadoras para adentrarnos en el mundo digital y hacer más eficaz las presentaciones. Señor senador, paisano de Jutepec, como decía Pitágoras, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Le pedimos que nos apoye para aprender a pescar, mas no le pedimos el pescado. Queremos ser ciudadanos de bien. Esperamos contar con su apoyo. De antemano, muchas gracias. Siempre ha sido mi prioridad el tema de la educación, porque sin duda alguna si los gobiernos le apostáramos al tema de la educación no tendríamos tantos problemas como los que estamos padeciendo de violencia, de inseguridad, de falta de oportunidades. Por eso es mucho, muy importante el que le invirtamos al tema de la educación. No es un gasto. Sin duda alguna es la mejor inversión que cualquier gobierno puede realizar. Yo recuerdo que el gobierno de aquel entonces solicitó un crédito. Yo presidí en aquellos años la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y la condición que yo le puse al gobierno para poder otorgar ese crédito y que se pudieran hacer algunas obras fue que se creara por primera vez en el estado de Morelos un proyecto que se llama Beca Salario. Me tocó a mí plantearlo ya hace siete años, esta Beca Salario, que afortunadamente se sigue manteniendo. Hace algunos días escuchábamos en las noticias que venía algún recorte en el tema educativo y que pretendían quitar la Beca Salario del Estado. Estamos ahora en pláticas con las áreas financieras a nivel federal para que no se quite este beneficio. Creo que sin duda alguna ha dado buenos resultados y por supuesto que vamos a luchar para que no se pierda la Beca Salario del Estado y al contrario, nosotros queremos que se pueda incrementar.